y bueno compañeros hoy les voy a enseñar sobre cómo evitar que te aparezca en lo que es la barra notificaciones te aparezca una notificación que te diga que algunas funciones de tu dispositivo no están disponibles eso quiere decir que tu móvil android ya está por debajo de los 500 megabytes que es lo recomendado para que tu móvil funcione totalmente muy bien y sin ninguna lentitud bueno este es un requerimiento que viene en los teléfonos android bueno preferiblemente tiene que tener mínimo 500 megabytes bueno que hacemos para prevenir esto o prácticamente eliminar esta barra de notificaciones que nos aparece en la parte de arriba en mi caso yo no la tengo pero hoy ya les voy a enseñar unos dos tics bueno dependiendo de unos tics sobre lo que vendría siendo este truco para solucionar este problema que a veces esta barra de notificaciones nos molesta mucho bueno en práctica yo te recomiendo que descargues facebook live en caso que tú tengas facebook y messenger mezclado porque ya te viene todo junto y es menos que se diga menos o menos pesado que facebook y messenger separado porque cada aplicación pesa 500 megabytes con los datos incluidos y eso viene a ser un espacio disponible en lo que es tu dispositivo android de más o menos un gigabyte de almacenamiento y en los móviles de 8 gigas como en mi caso que como ven dice ahí arriba 8 gigas este se les hace muy pesado ya que ahora las aplicaciones de facebook y messenger pesan alrededor de eso como les vendría diciendo bueno aquí vamos a hacer una vamos a buscar facebook bueno vamos a buscar facebook esto de aquí son unas medidas que yo les estoy enseñando para que ustedes eviten y no les salgan lo que son esos errores que sale aquí en la barra de notificaciones y bueno aquí muchachos en mi casa tenemos aquí a facebook ya como les vendría diciendo que es una aplicación si le damos más información que sale también a la actualización 57.76 megabytes bueno muchos dirán bueno la aplicación no pesa mucho bueno aquí ya me jodo porque no hay internet y prácticamente se fue la mierda todo bueno a ellos les vendría diciendo que es una aplicación ya muchos dirán que la aplicación no pesa nada que no pesa mucho pero 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 al momento de instalar la aplicación ustedes se van a venir acá los ajustes se van a ir aplicaciones y por decir en su caso van a buscar la aplicación de facebook bueno en mi caso yo tengo la aplicación pero la tengo deshabilitada no la tengo actualizada por aquí la tengo aquí la tengo vamos a la información de aplicación yo la tengo pero la tengo deshabilitada y no la tengo actualizada solamente tengo el acceso directo y como ven no me pesa nada o sea prácticamente pero cuando cuando ustedes inician sesión en su facebook actualizan su aplicación y la tienen activa la aplicación llega a pesar aquí donde dice este total 500 megabytes o hasta más dependiendo lo mismo la aplicación de messenger viene a pesar casi lo mismo así que yo de todo caso yo les recomiendo que se descarguen lo que es facebook live para que eviten todo eso que tan solo con todo y datos a mi me está pesando 15 megabytes comparado a algún giga que es facebook y messenger así que su elección ustedes verán si quieren hacer eso ya que si su móvil es de 8 gigas le va a pesar bastante si es de 16 le va a dar un respiro más a tu teléfono bueno eso es una recomendación que le estoy dando a ustedes bueno no es exigido si lo quieren hacer para que ustedes tener más espacio en su móvil o que se pueda descargar a dragon legway soccer y jugarlo totalmente rápido bueno hagan este truco eliminen facebook y messenger y dejen solo facebook live bueno yo se que duele porque ya que facebook live es un poco aburrido pero valdrá la pena ya que tu móvil no se va a esforzar mucho y vas a poderlo coger con más rapidez y no se te va a trabar bueno otro de los trucos seguiéndote acá ajustes pierdanos almacenamiento y nos vamos aquí una vez esperamos que nos cargue aquí todos estos datos y una vez ya cargado nos vamos a la opción donde dice datos en cache que son los datos en cache son los archivos basura que el teléfono crea al momento de realizar algún proceso lo que estos archivos no lo vamos a utilizar lo que vamos a hacer es darle donde dice datos en cache y le damos en eliminar que vamos a hacer esto eliminar todos los archivos basura que no nos sirven para nada que son tan solo archivos de proceso y bueno y en total eso sería todo ya con eso hemos eliminado lo que es el almacenamiento en cache que no nos sirve para nada y ya con eso tendríamos listo todos estos dos files con estos dos tics tu móvil android te va a ir un poco más rápido y espero que te haya funcionado ya que estos de aquí son los dos mejores trucos que me he encontrado para hacer esto de aquí y lo mejor que es sin ninguna aplicación ya que todo aquí viene con los perfiles del sistema operativo android así que amigos suscríbete y dale like para teniéndote más videos así para android y pc así que chao así que amigos espero que te vaya bien el vídeo y espero que te suscribas si ha funcionado lo que es el vídeo ya que así puedes estar atento a todo lo que suscriba en mi canal sobre noticias de android y pc así como personalizar tu móvil novedades etc un poco de soluciones y también sobre cosas como espiar a tu pareja de facebook y whatsapp así que amigos lo único que te pido es que le den la opción de suscribirte y activen la campanita para que se reciban las notificaciones y no tengan ningún problema chao amigos y vamos al vídeo